Música Kodongora yo si, corazao que gochola Música Ayonine wa uokiturua que me ikauda Kora kechisuri di goyokita Kora kechisuri di goyokita puro robi Música Sama ne wa tundo bule na robi kola ka gita Newa yudo huo imoromo yeteroa Newa yudo huo imoromo yeteroa ka philips Música Jithunge ne wa chako huo zimos minyaka kura Newa temo huero wende mune govogi Newa temo huero wende mune govogi Newa yudo huo imoromo yeteroa ka phundi Música Omiye wa na luoro huo miyango koda ka joti Kora kechisuri di goyokita puro robi Kora kechisuri di goyokita puro robi Música Chali Música Omiye wa na luoro huo miyango koda ka joti Kora kechisuri di goyokita puro robi 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!